¡Hola amigos de Prensita! Mi nombre es Tantal El Faro y hoy me encuentro rodeada de libros porque estoy internacional de libros y regalos Los invito a que vean todo este video porque les voy a recomendar sobre un libro fantástico que les encantará Si estás buscando un libro para leer junto a mamá y papá te recomiendo este, se llama Cuento para niños y niñas felices Está dirigido a pequeños de 168 años pero yo creo que para todo el mundo algo súper bonito de este libro es que tiene 35 historias muy entretenidas y una guía de valores para desarrollar junto a tus padres o maestros Los autores de este libro son Alex Rodira y Fanny César Mirales ambos de origen español algo curioso que te puedo contar Sobre ellos es quien trabaja juntos juntos en otros libros incluido Cuentos para quedarte mejor al igual que este tiene 35 historias que ayudan a desarrollar el autoestima en los niños y jóvenes Cada historia está acompañada de ilustraciones que te ayudarán a imaginar los escenarios y los personajes Los dibujos han sido hechos por el ilustrador Albert Tafensio y son muy pero muy bonitos Ahora les voy a contar un poco sobre las historias Quiero que sepan que me encantaron las historias del libro en especial tres La primera es la sortija del abuelo que te enseña que la persona indicada puede saber tu verdadero valor La segunda historia que me gustó es Los tres deseos y te dice que tienes que saber que ya tienes lo que te hace feliz tus amigos, tu familia, tu casa, tu comida y todo lo que tú tienes eso es más que suficiente Y la tercera es la flecha de la luna que te enseña a siempre luchar por tus sueños Este cuento es muy recomendado para sus niños y les dará buenas enseñanzas Además, te encantó tener tiempo juntos en familia para leerlo Bueno amigos, espero que les llame la atención este libro y recuerden que lo pueden encontrar en Internacional, Libros y Regalos Nos vemos en otro video ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!